Para este domingo está prevista la realización de diferentes competencias en la modalidad de MTB. Esta balea promocional de Montamay se está llevando debido a cumplimiento de los compañeros de Barranca de Armeja. Se va a llevar a cabo en la pista de MTB Independientes, que está ubicada detrás del Coliseo de Luis Efe Castellanos. Es una pista que se lleva ya tres años con los jóvenes de la Comuna 2. Están limpiando todas las orillas de la Cénega y ya hicieron una pista. Entonces ya es la primera balea promocional, empieza desde 22 a las 9 de la mañana, 9 y media, a 2 de la tarde. Se llaman las diferentes categorías, recreativas, máster y open. Y en horas de la tarde la cita es con el atletismo. Primera balea promocional de atletismo en montaña, en una pista adecuada de 3.20 kilómetros. Se llega a cabo desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde y las inscripciones son gratis. Están abiertas para todas las edades, invitamos a todos los grupos de esas modalidades de atletismo y los amantes de la biela. Las inscripciones están abiertas en la página de MTB Barranca de Armeja, que es del Facebook, o también aquí en el almacén Bike Store, que queda en la calle 50, en la calle 22, esquina. Todas estas competencias se tienen programadas en la cancha lensa del Coliseo Cubierto Luis Efe Castellanos. ¡Gracias!